Queridos hermanos, bienvenidos. Hoy es viernes, así que el día de hoy tenemos un programa un poco diferente. Ya lo hemos hecho, me parece que una vez, tal vez dos antes, donde me voy a referir a sus comentarios, a sus saludos, a sus preguntas, de manera que tengamos un poquito de interacción, porque yo siempre estoy muy agradecido de que usted se tome el trabajo de escribirnos, de comentarnos, de hacer sus preguntas. Así que voy a tratar de responderlas, pero antes le deseo que la paz de Dios llene su corazón, su hogar y su familia. Y también le recuerdo que tenemos dos eventos importantes. El primero es este domingo. Este mensaje verdaderamente, estoy tan entusiasmado que verdaderamente le va a ser de una inmensa bendición. Anoche estaba yo trabajándolo otra vez y lo voy a tener listo para grabarlo el día de mañana sábado, de manera que el domingo podamos nosotros pasarlo y que Dios mediante le sea de mucha bendición. Por el otro lado, el evento del viernes 7. El viernes 7 de agosto a las 6 y media de la tarde. Chequeé y ayer en la noche llevábamos 250, 260 inscritos. Hoy llevamos ya 400. Yo espero que lleguemos a 1500. Por favor, no lo deje para último minuto y le voy a explicar por qué. El software tiene un cupo. Normalmente la universidad tiene 500, pero lo ampliamos a 1000. Sin embargo, se puede ampliar a 1500, se puede ampliar a 2000, lo que sea. El tema es que no lo podemos hacer en un minuto. Si ese día, a esa hora, usted ya quiere registrarse, nos va a poner en problemas y a lo mejor se lo para perdiendo. Tenemos toda una semana. Así que yo le ruego que usted se inscriba, inscriba su grupo, su familia, como usted desee, para que ese día estemos juntos. Le prometo que va a ser algo hermoso. Y le recuerdo que tanto este domingo como el viernes siguiente vamos a participar de la cena del Señor. Entonces, tenga usted por favor listo el fruto de la vid, del pan, con su familia. Va a ser una experiencia bien linda. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a pasar hoy a sus saludos, sus bendiciones tan lindas, tan lindas las personas y también sus comentarios. Así que voy a comenzar por este programa que tengo aquí a la mano. Bueno, esto hace tres días y alguien dice, Maribela, dice, ¿cuán cerca está el anticristo? Velemos por nuestras almas. No descuidemos esta salvación tan grande. Saludos desde Estados Unidos. Muchas gracias. Luego, nos saluda un hermano que no nos da su nombre, solo las iniciales, L.D. y nos saluda desde Montreal, Canadá. Silvana. Muchas gracias, Silvana. Dios la bendiga. Celeste. Me encanta el jardín, la lluvia y el canto de las aves. Qué comentario más bonito. Dice, gracias por todo lo que nos regala a diario. Lo bendecimos abundantemente desde Guatemala. Qué lindo. Me alegro mucho que usted se pueda gozar de esto. Yo me lo gozo todos los días. Hace ya años que yo compro el alimento para los pajaritos y tengo puestos los alimentadores. Creo que son cinco. Y entonces aquí se mantienen y les gusta venir. Y en las tardes es un placer. A veces, tempranito, sobre todo en la primavera, a las cinco de la mañana, si no dejan dormir porque cuando están encortejando los pajaritos a las pajaritas, es una cosa fenomenal. Pero a mí me gusta. Yo me lo gozo y me alegro de podérselo llevar, aunque sea un minuto. Dice, Humberto, qué hermoso contexto. El lugar donde se firma el programa. Qué bueno. Gracias. Gracias, Humberto. Lo felicito. Necesitamos... Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, este señor debe ser... Dice, su programa nos llena, pero necesitamos interpretación. Me parece que nos está oyendo desde Estados Unidos y que necesitaría que lo pasamos al inglés. Eso no se me había ocurrido. Pero ya grabar dos veces, una en español y una en inglés, no creo que lo haga. Exe, Dios le bendiga. Saludos desde Mendoza, Argentina. Muchas gracias. Cari nos dice, Amén. Qué bendición el estudio de la palabra y ese tema que a veces causa confusión. Pero bajo la luz de la palabra se abre el entendimiento. Bendiciones. Ojalá consiga los derechos del libro y también apoyo al listado de los 20 libros. Bendiciones. Bueno, pues entonces me comprometo. Tal vez no 20, pero 10. Voy a buscarlos, voy a pensar despacio. A lo mejor los pongo acá y le voy a recomendar 10 libros que han sido de inmensa bendición. Seguramente que puede llegar a 20 o a 30, pero no quiero comprometerme a tanto. Pero con gusto lo hago. Ya una semana y no me han contestado en la editorial. Tan pronto me contesten les hago saber respecto del libro del favor Ruta al Éxito. Rocío, muchas gracias, Rocío, por sus palabras. Que Dios le bendiga. Liliana, igual. Muchas gracias. Gracias, Melisa. Estuardo, muchas gracias. Sandra. Mire, ayer me hacían una pregunta interesante sobre el tema de la aparición del anticristo. Según yo lo entiendo, lo vamos a ver con detalle, pero según yo lo entiendo, la gran tribulación es un periodo de una semana, o sea, siete años. Es una semana de años, como lo dijo Daniel. Daniel. Entonces, tenemos los siete años y al principio de los siete años se manifiesta este hijo de perdición, este hombre de la tierra, este anticristo, etcétera, etcétera, que ya mencionamos sus nombres. Entonces, se manifiesta, pero se manifiesta de una manera espectacular, como un ser humano carismático, como el que soluciona todos los problemas, como el que trae la paz al mundo. Bueno, se manifiesta y la gente va a ser engañada. Entonces, él logra un pacto entre todas las naciones, incluyendo a Israel, un pacto de paz. Entonces, se promueve como una persona, pero sí, extraordinaria. Nosotros no vamos a dejar engañarnos. Pero luego, dice, pasan tres años y medio. Y a los tres años y medio, ahí es donde comienza en realidad lo que denominamos, no, no denominamos, lo que denomina la Biblia la gran tribulación. A los tres años y medio, él rompe su parte del pacto, se retracta, ahí está el tema de ir al templo, va al templo y se sienta ahí, ya lo leímos varias veces, como que fuera Dios, en el lugar de Dios, demanda la adoración, la bestia, el falso profeta. Todo ese tema sucede en eso que se denomina la gran tribulación. Al fin de los siete años, desciende el Señor Jesucristo y dice que lo va a destruir con el resplandor de su gloria, recuerda usted. Entonces, ahí regresa Cristo, derrota a todas esas fuerzas del anticristo y lo ata y lo manda al lago del fuego por mil años. Ahí va a iniciar el reino milenial, el reino milenial de Cristo. Ahí entendemos nosotros que el templo será el que había visto Ezequiel, se recuerda usted. Entonces, ahí da inicio el reino por un milenio. Al final del milenio vuelve a soltar una vez más al diablo y el diablo todavía sale a tratar de engañar a muchos, dice. Y luego de eso, entonces el diablo es lanzado al lago del fuego por los siglos de los siglos y ahí sí se acabó el tiempo, se acabaron los siete días de la creación o los siete mil años y comienza de nuevo la eternidad con Cristo Jesús, con Dios el Padre y con el Espíritu Santo. Es en muy pocas palabras para contestarle su pregunta de ayer. Lo vamos a hacer con detalle y sobre todo como a mí me gusta, con versículos y lo vamos a leer. Por cierto, quiero darle una explicación. A veces me da pena que me paso leyendo y leyendo y leyendo la escritura y se me van 15, 20 minutos, pero yo creo que es imprescindible leerla. Y entonces, hacía un comentario y le contaba yo a Luis que me pasó una experiencia. Una vez fui a México, me invitaron a predicar a México y era una conferencia sobre el tema de la intercesión. Entonces, yo me preparé, llegué y cuando me tocó a mí predicar, iba yo a predicar sobre el libro de Esther. Pero se me ocurrió preguntarles cuántos habían leído el libro de Esther completo y no lo habían leído muchos. Entonces, lo leí completo. En lugar de predicar, leía el libro de Esther. Entonces, cuando me senté, una predicadora amiga, que es muy amiga nuestra, una hermana muy querida nuestra, cuando me senté, dijo, leíste el capítulo, leíste el libro entero. Dice, por lo menos ahora ya sabemos cuánto dura leer Esther. Entonces, yo le hice un comentario y le dije, bueno, la verdad que es mucho mejor que escuchen la Biblia a que me escuchen a mí. O a cualquier predicador, ¿no le parece a usted? Entonces, leo por esa razón. Leo porque le tengo un respeto inmenso a la palabra de Dios y eso es lo que necesitamos en realidad. Bueno, a ver, sigo. María Celeste, gracias por la invitación para el próximo viernes. Ahí estaremos. ¿Dónde podemos encontrar el link para inscribirnos? Aquí mismo en el programa. Aquí lo va a ver usted para poderse inscribir. María Celeste, le agradezco que Dios la bendiga. Cari nos saluda de nuevo. Bendiciones. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Debbie, muchas gracias. Sí, el link está ahí en la página. Bueno, estará seguro en la de la universidad, pero está aquí mismo en el programa. Lo puede usted ver. Bueno, muchas gracias. René, Gerson, Joanny, muy amable, muy amable. Ella me pregunta dónde vamos a dejar nuestro correo electrónico cuando se inscriba, ahí en el link, en el link. Saludos, Sonia desde Nueva York, Rosy. Muchas bendiciones. Bueno, ahora no tenemos tantas preguntas, tenemos más bendiciones que preguntas. Qué amables, qué amables. A ver, ¿quién más? María Mercedes. Muchas gracias. María Mercedes me pregunta si Ceci está ya de vuelta y si está sola o acompañada. Gracias, María Mercedes. Un abrazo fuerte para ti y para tu esposo, Chepe. Cecilia está en Estados Unidos, pero sí está acompañada. Está con Harold y con la esposa de Harold. Por cierto, Harold y Monique van a tener un bebé. Así que hoy en la mañana yo amanecí pensando en eso y cómo me voy a trasladar. Pero yo ya prometí que el 11 de noviembre voy a estar ahí parado en la clínica, listo para recibir a mi nieto. Va a ser un nietecito y estamos todos emocionadísimos, emocionadísimos. Bueno, Mers, ¿cómo hago para inscribirme? Muy bien. ¿Cómo hacemos para inscribirnos? Humberto. Gadiel, muy amable. Muchas gracias. Dice, Dios lo bendiga, doctor. Medifican mucho sus enseñanzas que el Señor lo siga usando. Hoy sí, créame que me he reído mucho con su broma del jalón y del hecho que todos decimos que amamos a Dios, pero nadie se quiere morir. Por cierto, para los que están en otros países, en Argentina, en México, en Brasil, etcétera, en Guatemala usamos ese término, dar jalón. En Estados Unidos dicen un ride, ¿verdad? Entonces, ha visto, cuando algún joven en la carretera está pidiendo que lo lleven, nosotros los guatemaltecos decimos que le den jalón. Entonces, eso es lo que yo quise decir, que fui a despedirme de mi suegra y no se me ocurrió decirle que me llevara. Bendiciones, gracias. Muchas gracias, Sandra. Celeste, tan amable. Muchas gracias. Listos para el 7. Muchas gracias. Aquí está Luis Alberto, que dice incluirme, por favor, para el viernes. Frida, yo quiero participar. Alma, igual que amables. Qué amables. Margarita, Dios le bendiga. Dice el anticristo, me gusta su lectura de la palabra, he entendido muchísimo. Ay, muchas gracias. Esto me anima mucho, que Dios la bendiga, Margarita. Luego dice Pedro, hermano Jaro, en el capítulo 13, usted... Esto es muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Me está pidiendo una explicación. Lo estoy leyendo ahorita, así que no me preparé, pero lo ofrezco. Pedro me dice así. El capítulo 13 de Apocalipsis dice que la bestia que sube del mar. Y usted ha repetido en varias ocasiones que la bestia que sube del abismo. Y las dos palabras son diferentes y con diferente significado. La reina valera y otras versiones bíblicas hablan del mar, no del abismo. Me gustaría una explicación. Se la ofrezco. Quizás ustedes se han dado cuenta que yo uso indistintamente la reina valera 1960, que es lo que todos nosotros crecimos, era la Biblia cuando yo fui salvo. Pero yo también uso la Biblia de las Américas. Me gusta mucho. Me gusta mucho el lenguaje de la Biblia de las Américas. Voy a... Le ofrezco a Pedro que le voy a contestar a su pregunta con detalle. Moisés quiere inscribirse. Rocío. Ahora, mire, dice, buenas noches. Me da mucho gusto que haya empezado el estudio del anticristo. Y también le quiero pedir oración por mi país, México. Que no permita y nos da algunos temas de la libertad en su país, por supuesto. Quiero ratificar o repetirle que oro todas las semanas por cada uno. Clamo a Dios que el Señor visite cada hogar, visite cada casa, visite cada vida. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento de su palabra. Y hago mi mayor esfuerzo para aclamar a Dios por cada uno de ustedes. Y así lo seguiré haciendo. Así que, bueno, por hoy, hoy es viernes. Así que hoy nos damos un poquito de libertad. Lo voy a dejar acá. Me voy a preparar yo para grabar el mensaje del día domingo. Lo espero a usted el domingo. Vamos a ver el lado legal de la redención en Cristo. Es algo emocionantísimo. Y luego, le espero el lunes. Voy a tratar toda la semana, me imagino, el tema del anticristo con el objetivo de terminarlo. De lunes a jueves. Y luego, el día viernes, estamos juntos todos. Nos toca un tema apasionante. Sobre todo para mí, para mi vida. Ha sido una bendición tan grande, por eso lo quiero compartir con ustedes. Es el tema del lenguaje del Espíritu Santo y el favor de Dios. Es decir, una vida sobrenatural. Bueno, y ahora, como es viernes, quiero que terminemos con una nota de alegría, con una nota de bendición. Espero que usted esté haciendo todos los días el ejercicio de gratitud. Entonces, nos va cambiando la vida. Y todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, por todo le agradecemos a Dios. Entonces, le voy a dejar con unas fotos de mi cosecha. Ya coseché, corté el señor repollo. Usted va a ver el tamaño de ese repollo. Y que, por cierto, el repollo, el día de hoy ya está hecho chucrut. David lo fermentó, así que vamos a gozarlo. Pero también corté unas coliflores. Estoy esperando que crezcan las brócolis. Hay una brócoli hermosa. Estoy esperando que crezca bien grande para mandársela a la hermana Ana María a regalar. Ya le mandé ayer coliflores a mi hija Andrea. También le mandé a mi asistente Andrea. Y coseché del arbolito de tabasco, de chile tabasco. Yo no sé si a usted le gusta el picante, a mí me gusta. Y entonces coseché los tabascos. En fin, le dejo unas fotos para que usted se alegre. Feliz fin de semana. Que Dios le bendiga.